Hola clase, esto es la profesora Angelica. Bienvenidos a tu clase de inglés. Queridos estudiantes y padres de familia, este video hace parte de la estrategia Aprende en Casa. Si no estuviste en el encuentro virtual, este video te ayudará a entender muchas de las temáticas que vimos en el encuentro virtual. También vamos a ver la explicación de los temas y la explicación de las actividades que debes desarrollar. Para esta segunda parte del segundo periodo, retomaremos los cuadernos preparándonos para la próxima vuelta a las aulas. Vas a necesitar todos tus school supplies. English notebook, ruler, colors, scissors, eraser, and pencils. Voy a utilizar algunos posters ilustrativos para explicar las temáticas. Debes tomar apuntes de las temáticas que te voy a explicar. O puede ser necesario que utilices tu diccionario de inglés para buscar el vocabulario que no encuentres en los videos. Ok, queridos estudiantes de grado quinto, el tema para estas tres semanas son las ocupaciones y los verbos. Voy a empezar por darles el vocabulario. Son muchas profesiones las que vamos a ver. No hay que aprenderlas todas, pero entre más te aprendas, va a ser mejor. Más vocabulario vas a tener y las actividades van a ser más fáciles. ¿Listo? Pon mucha atención. Waiter, mesero. Paramedic, paramédico. Dentist, dentista. Train conductor, conductor del tren. Nurse, enfermera. Utilizamos la misma palabra nurse para enfermera o enfermero. Electrician, electrician. Electricista. Doctor, doctor o doctora. Businessman, hombre de negocios. American football player, jugador de fútbol americano. Student, como ustedes, estudiantes. Surgeon, cirujano. Doorman, el botones, es la persona que abre las puertas en los hoteles. Secretary, secretaria. Soldier, soldado. Repairman, el que repara las cosas. Scientist, científico. Painter, pintor. Mechanic, mecánico. Magician, mago. Light world. Salvavidas. Clown, payaso. Housekeeper, la persona que mantiene una casa. Normalmente se le dice ama de llaves, pero puede ser la señora que cocina, la que lava, la que plancha, la que mantiene el hogar. Housekeeper. Gardener, jardinero. Flight attendant, asistente de vuelo o azafata. Farmer, granjero. Lunch room supervisor, la persona que supervisa el comedor escolar. Builder, constructor. Builder, constructor. Forest ranger, la persona que cuida el bosque, guarda bosques. Footballer o football player, el que juega fútbol. Reporter, periodista. Profesor. 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 El de la universidad. Police officer, oficial de policía. Oficial de policía. Postman, cartero. Photographer, fotógrafo. Pilot, piloto. Catholic nun. Catholic nun, una monja. Construction worker, un trabajador de construcción. Architect, arquitecto o arquitecta. Carpenter, carpintero. Engineer, ingeniero. Fireman, bombero. Boxer, boxeador. Cameraman, camarógrafo. Detective, detective. Journalist, el periodista. Housewife, ama de casa. Ama de casa, housewife. Salesman, hombre de ventas. Singer, cantante. Pirate, pirata. Librarian, bibliotecaria. Priest, jura. Pope, el papa. citee¿ Paper un besoero lleoopsia. Apervar con queda. catastrophe, 好不好. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.